Hola a todos, bienvenidos un día más a Random Life Si, vuelvo a llevar gorra porque no me apetece peinarme Y, eh, si Sigue llevando la etiqueta El vídeo que vais a ver hoy es la historia De el mayor troleo que ha hecho Fornite a su comunidad Desde siempre Puede ser que algunos ya os hayáis enterado Los que no, os va a hacer mucha gracia creo Hace unos días se filtraron cosas De que iba a haber un concierto en Fornite Un concierto en Costa Creyente, la ciudad esta que van a tope con los Fucking Aliens Y a todo lo que la gente estaba hablando Se sumó que Fornite en sus cuentas oficiales Pusieron que iba a haber algo No dijeron concierto, dijeron que iba a haber un evento Incluso dieron la hora Los periódicos digitales ya se lo vieron locos Todo el mundo poniendo El concierto de Fornite aquí Todo el mundo hablando del concierto Aquí no va a ser el concierto Los streamers Bueno chicos, allá vamos Vamos a ver el concierto Va a ser un conciertazo chicos Todos ahora mismo a mi directo A ver el super concierto Tanta gente estaba preparada para ver el concierto Que los servidores de Fornite empezaron a funcionar mal Estaban llenándose Había colas y todo de espera O sea, como si fuera un evento de verdad No hubo ningún concierto No hubo absolutamente nada Que tuviera que ver Ni con un concierto ni con un evento Quedamos todos con una pinta De retrasados Hubo gente en Latinoamérica que se levantó como a 7 de la mañana Para ver el concierto, tío Está mal que yo lo diga Pero este vídeo es muy gracioso Así que, si os gusta Podéis dejar un like Suscribiros E incluso Usar el código Guardando el like Me han escrito en la tienda Para nada lo digo Absolutamente en todos los vídeos Y soy un puto pesado No sé quién es el nuevo guionista de Fornite Pero literalmente se ha leído El libro troll del Rubius Se lo sabe desde el índice Hasta el final Entero ¿Cuánto queda para que empiece el concierto? ¿Un minuto? Un minuto y medio para que empiece el concierto Pon tríos Cerdo No me lo creo, Miguel, cuánto tiempo La verdad que sí, Peter Tengo un hambre, chaval A ver si el concierto esté rapidito Que tengo mucha hambre, tío ¿Cómo que concierto? Nahuesitos, no lo sé Me han dicho que hay un concierto Yo me meto, tío Algo de un concierto, he oído Empieza en, ¿cuánto? 20 segundos O por ahí Qué bien Aquí estamos, chicos Bueno, chicos, pues muy divertido el concierto Técnicamente ya ha empezado Vean esto es lo que pasa cuando ponen eventos Que no se pueden meterte las partidas ¿No ve que hay pedazos de concierto? Fuah Guapísimo Menos más que más medio para que pueda verlo, ¿eh? Ya me jodería No, vamos a sobrevivir Conciertado, chaval ¿Pero el evento de qué es? ¿De un concierto o algo así? Sí, supuestamente un concierto, pero... A ver si nos acaban de hacer un showdown, Foguoti No, ya ha sido para nada A ver Sí, escúchame Se han hecho un... ¡Cállate! Se han hecho un tardao por What Se lo han hecho a todo el mundo O sea, que todo el mundo se ha metido al juego Para el supuesto concierto Yo doy el concierto, chicos Esa es la sorpresa Yo doy el concierto Venga Todo el mundo, ahora mismo Te toca un temita ¿Eh? Yeah Ajá Van a tardar dos segundos En darse cuenta de que pueden matar a la gente Y van a empezar a matarse todos entre ellos ¿Ve? Ahí está Literal Dos segundos Muy bien Entre toda la lobby sumáis Seis años Vaya panda de payasos El peor concierto al que he ido en toda mi vida Oye, me revivo Ay, me he caído ¡Omega táctico! También están hiperichuí No pasa nada Se lo han inventado Espérate Voy a ver si han metido a otro modo Fuera coñas Yo creo que ha sido Máximo de troleo brutal Han dicho Venga, mañana te lo hago concierto Se mete todo el mundo Se petan los putos servidores Va todo el mundo al mismo sitio No hay asunto de estrenada ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos otra vez? La verdad es que me ha gustado, ¿eh? Está todo el mundo Así Nos van a matar Nos metemos en el agujero Este de... Tú te metes donde hay viento Full de flying Te metes debajo del este del demonio Ahí son primos, tío Ya lo sabemos Hay falta que nos lo digas en 4K Nada, tú A lo tuyo, bro Vamos a hacer la del coche, Miguel La del coche Esa es la que tenemos que hacer La del coche Vale, escúchame, Sier Nos sabemos un truquito Un truquito del almendruguito Hola, me llamo Carlos, estoy aquí Métete, corre Bum, bum Este es el truquito del almendruguito Si te metes Ya está el tontito del culito Chupando su pitito Si te metes aquí En el chorro Con un coche No estaré volando Pero si viene uno Ah, yo voy Ah, no puedes Adiós Somos unos auténticos gamers Podríamos probar los fluidos, tío Me hace mucho Gracias a la peña Intentando llegar al coche Y no llegan, tío Mira, aquí tiene otro, eh Oye, nos van a sucionar, ¿verdad? Hermano, yo solo quiero ver un concierto No me chupes ¿El chufo? Pero, ¿cómo que? ¿Pero empezó el concierto o no? Sí, es un vídeo No me lo creo ¿Es un vídeo? Uy Sí Se confirma El mejor concierto de la historia Ah ¿Qué pedazo de concierto, eh? Conciertazo El conciertazo de la sexta, chaval Ay, me destrocutaron La concha de su madre ¿Y por qué dijeron que iba a haber concierto? Porque son unos troleros El baile troll Se sabe en el libro troll desde el índice hasta la última página Están estos dos aquí No los había visto Hostia Os han atunciado los tal y me gustó también ¿Lo cojo o no lo cojo? ¿Lo ves o no lo ves? ¡Sos pelotudo! De la concha de tu madre Estoy aquí en una isla yo solo Mientras me sigan dejando yo solo Pues me quedo y pillo todas las bolicas yo, ¿sabes? ¡Hola! ¡Ya está! Somos buenísimos, chaval ¡Conciertazo! ¡Qué concierto más guapo, tío! Bueno, para los que estés llegando ahora Este es el concierto Abres cofre y te dan cosas Y tú ¡Oh, ve qué concierto! Y ya está ¿Cómo que no en concierto? Tú nunca has sido en concierto Si tú dices ¡Hostia, me acaban de dar una pan de oro! Se gana Entonces no hay concierto Es que qué asco, ¿eh? De verdad Ya podría ir ¡Qué concierto culero! Ha sido el peor concierto que he visto en toda mi vida, tío Hermano, ¿qué pasa? ¡El sol, tío! ¡Viene Jesucristo en calzoncillos! Es que eso se merece ningún like ¡No se ve huevo! Es el puto fin del mundo, tío ¡Ah, es el concierto de Maluma, chicos! Este es el concierto Nuevo huevo Kibutowski Me ha... Me ha tomado mi escudo, tío Vaya cocida, chaval Vaya cocida, tío Hombre Rick Sánchez de la famosa serie Ricardo y Muerto ¿Qué tal? ¿A ti te gusta el concierto? Con mis... Chicos, se ve tan bien Con tantos píxeles como mis partidas, tío Es que el puto reproductor de Twitter es una cocida ¡TETAS! Todos los niños de 5 años comprándose la quinta instantánea, ¿eh? ¡Guau! ¡Hamburguesa! Decídselo a Hyper Chicos, se confirma Hay hamburguesa Hostia, lo del avión está guapo, sí Esto me gusta, me gusta Bueno, yo que sé Nada que añadir, está bien Pero, ¿concierto de qué? ¿Quién se ha inventado que era un puto concierto, tío? ¿A quién se le ocurre de eso? Vamos a trolear a Hyper, va Después de la partida Le decimos Dios, te la has perdido Se ha visto una hamburguesa gigante, tío Te va a encantar Bueno, si alguien no sabe de dónde viene todo el puto bullying este repentino Es porque no sé por qué Hyper tiene como mucho... Como que le va a las hamburguesas Como que siempre está haciendo chistes con las hamburguesas Yo no sé ni siquiera para qué intentamos jugar Si va a aparecer un tío con unos niños Para hacer puto bullying Y ya está Va a venir un tío con unos niños Tirando los objetos como, eh... Una puta nevera De su abuela, del sótano Y al turno le dispara un bazooka Le quito escudos Escopetas de la cabeza Puedo a mi casa Juego bonito Mira un ovni, man, tío Ahora somos nosotros los que hacen bullying Mira ese tío ¿Lo ves? Bimparale Pum, pum Pum, pum Pum, pum Te lanzo y pillas un ovni El que está vivo todavía Para verte, bro Hostia, me he pasado un poquito de... Me he pasado un poquito de rosca Hacele bullying a los pibes Hacele bullying a los pibes Sí, voy, voy Voy, voy, voy Está casi muerto Sí, sí, sí Muerto En este mundo puede ser dos Al que las en bullying Porque lo hace Tú eliges, pelotudo La concha de tu madre Esto se está tomando escudos Es como si no tuviera yo aquí, ¿sabes? Ah No, me las han raíces Sí, sí Este horno está fachero Dios, Matías Poquillo loot, eh Te voy a poner las botitas Tengo el mejor loot del mundo Y ni siquiera lo voy a usar, tío Que más divertido el ovni Que me dispara Hay un tío aquí, Matías Vamos a darle bullying Ven y aquí la concha de tu madre Toma Chupagaitas Vas a morir Ha muerto ya uno, eh Tengo que esperar Que se me recargue el Hosni ¡Uy, cuánto ha durado! ¡Wall record! Chicos, hacedle un premio a ese tío Record al que más dure una partida El truco para ganar con los ovnis Es Hacerte el megaloco Que ultra super flipas Y cuando quedan dos ¡Ah, queda uno! Apareces volando De otras bolas espaciales Porque si ahora vas volando alto Te disparan todos a ti ¿Sabes? Pues se ponen de acuerdo Mira, a ver si está bien Pues yo lo que voy a hacer es Literalmente esconder un ovni entero He dado una caseta de madera Y yo no estoy Mira, estoy yo A ver No se puede ser más guarro, tío Cuatro dos ovnis escondidos ¡Uy! Me picharon La concha es su madre Nada, te pones a ras de la colina Y no te puede dar No tiene ángulo Somos coches Los nuevos coches ¡Pibi! Qué buen concierto, eh Me está gustando mucho el concierto Top tres conciertos a los que he ido, eh Este es el de Marcelo Y este Estamos en el centro del círculo Con millas escondidos Con millas Vamos a matarlo Son dos Están aquí, eh Bueno He durado, he durado ¡Me he ido ahí! ¡We're going down! Me tomo escudos, eh Me han reventado ¡Bueno! Reventado uno, reventado uno Me he tenido ayuda Están aquí los dos contra mí, eh Yo también ¡No! ¡Oh, oh! Su coleguita está muerto Pero no le ha hecho gracia Que yo mate a su coleguita Así que seguramente Vete con él, vete con él ¡Hostias! ¡Follado! ¡Follado con el laser! Matías, quedao ¡Vamos! ¡Que muera, Matías! Me muero, eh Me muero, me muero, me muero No te da tiempo, no te da tiempo Tuvia mi loot ¡Oh, no te da tiempo, no te da tiempo Bueno, bueno, bueno ¡Ha durado! ¿Qué fue? ¡Conciertazo, tío! Vamos al directo de Chuy Que él todavía está intentando Que le funcione el concierto Porque está allí Y le decimos todos Te lo perdiste Uy, venga chicos Lea la parda Espectacular El Concierto Ya me iba a ir, huevón Estuvo ganado el evento, ¿no? Sí, sí O sea, te lo perdí Es que ya sé Ya sé Me lo perdí Estuvo buenísimo el evento Es que yo aquí me quedé esperando Yo aquí me quedé esperando el evento Y digo, no lo pude ver Todo el chat poniendo Bueno El que no existió No hubo evento Digo, según yo La mayoría de los que están aquí Son de España, ¿no? Espero Porque si no Son unos putos locos Despertándose de que a las 7 de la mañana Para prepararse para ver el evento ¿No sabes? Yo me desperté Encima de eso Súmale Que dormí como el culo Bueno, eso me ayudó Porque no dormí nada No tenía suerte Estaba Chuy, escúchame Evento increíble La parte de que te han levantado A las 7 de la mañana Para absolutamente nada No, qué bonito Despertarme a las 7 de la mañana Para nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!